La entrada en vigor de la Constitución y el Congreso local, en sustitución de la extinción de la Asamblea Legislativa, le dan a Ciudad de México un nuevo rumbo. La Constitución de la CDMX, que contiene los nuevos derechos y la forma de organización del gobierno, entró en vigor el día de hoy, después de más de un año desde que comentó su redacción en enero de 2016, y concluyó en febrero de 2017. Dicha Constitución tiene su origen en la Reforma Política aprobada en diciembre de 2015, con el objetivo de que la capital mexicana tuviera un estatus político similar al resto de las entidades federativas en cuanto a su organización, ejercicio y designación de recursos. En el caso del Congreso es en sustitución a la Asamblea Legislativa y no solo cambió su nombre, sino también algunas funciones, incluso tendrán mayores atribuciones para legislar. La nueva Carta Magna Capitalina explica la sustitución de la delegación des por alcaldías, el surgimiento del Congreso local y de nuevos organismos de la Fiscalía General de Justicia que reemplazará a la Procuraduría General de Justicia. Muerte digna y marihuana a la muerte digna, el uso medicinal de la marihuana, la renovación del mandato, también son algunos de los nuevos derechos que prevé el nuevo documento. Aunque algunos de los temas de la nueva Constitución fueron impugnados, la Suprema Corte de Justicia resolvió hace algunos días los recursos a favor de lo inscrito originalmente en el documento. Por ejemplo, se otorgó validez al artículo 9, apartado 500 numeral 7 y quinto transitorio, donde se señala que el uso medicinal de la marihuana solo será permitido en la CDMX conforme a la Ley General de la Salud, aun cuando su regulación es un tema federal. La SCJ también avaló el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos del artículo 6, apartada y F, que establece como derecho de la mujer la maternidad libre y voluntaria, acceder a la reproducción asistida, así como la obligación de sancionar la esterilización forzada y la violencia obstétrica. Congreso de austeridad y congreso de la CDMX estará integrado por 33 diputados elegidos por mayoría relativa, y 33 por representación proporcional con equidad de género. Según sus integrantes, será un congreso de austeridad, en concordancia con la postura de Moreno en relación a la reducción de gastos. Las acciones legislativas comenzarán con una iniciativa para reorientar recursos a la reconstrucción de la ciudad. ¡Gracias!